La paz de Dios, hermanos. Es un gusto para mí poder saludarles nuevamente a través de este medio. Gracias a Dios porque nos concede esta libertad de hacerlo. Estamos en este espacio familiar donde nos ocupa el tema general, modelos bíblicos familiares, y el tema semanal, la actitud del creyente ante el individuo y la sociedad. Para tratar este tema, vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios, que sea el Señor quien nos haga entender su voluntad en esta tarde. Oh Padre Celestial, nos acercamos a ti con gratitud en nuestro corazón, porque tú eres bueno en gran manera para con nosotras. Tú nos has guardado, nos has sustentado, nos permites tener un hogar, una familia. Y aquí estamos escuchando el consejo que tú tienes para nosotros. Te ruego que prepares nuestro corazón y que podamos recibir con gozo tu palabra, que sea de bendición para nosotros y para los nuestros. Te lo suplico, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a considerar el tema de esta semana, la actitud del creyente ante el individuo y la sociedad. Para ello, vamos a leer en San Mateo 12, el 20 y el 21, para luego considerar esta palabra. Dice así la palabra del Señor. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no se apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Gloria al Señor. Me voy a permitir leer este mismo texto en lenguaje actual. Dice, Nuestro texto muestra la actitud del Señor Jesús, misericordioso y compasivo, con relación al individuo y al conglomerado que estos forman como sociedad y como naciones. Así los creyentes en Cristo podemos normar nuestro actuar a favor del hombre y la sociedad y de esta manera ser congruentes en la misión de la iglesia. Gloria al Señor. El inciso A, nunca quebrar la caña cascada. Este texto es parte del cumplimiento de la profecía que se encuentra en Isaías 42, que nos dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni le hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Gloria al Señor. Nos enfocamos en el 3. No quebrará la caña cascada. Se refiere a una caña golpeada, astillada, débil. La obra del Señor, por medio de sus hijos que forman la familia cristiana, debe ser siempre una obra saturada de amor, sin dureza, con empatía a nuestros semejantes. La figura que emplea el profeta y encontramos en San Mateo, que leímos al principio, se refiere a no ensañarse con el caído. ¿Qué necesita un individuo debilitado por el pecado? Sin duda que necesita una mano para levantarse, un hombro para sostenerse, palabras de aliento que le traigan vida nuevamente. Así que esa es la labor que le corresponde, nos corresponde como creyentes. También mostrar una actitud de compasión hacia los que nos rodean. Tampoco hemos de apagar el pábilo que humea. Un pábilo que humea quiere decir que su lumbre ya se terminó. Es desagradable el humo cuando se extingue el fuego. Y prácticamente podemos decir que ya no está cumpliendo su función porque ya no está alumbrando. Esto nos muestra a los hombres que languidecen por el pecado. Llevémosle vida mediante el Evangelio. Gloria al Señor. El profeta Isaías utiliza estas figuras para resaltar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Porque realmente nuestro Señor Jesucristo vemos que su actitud hacia la humanidad fue de misericordia y de compasión. Él es el siervo de Jehová. Pero también nosotros los cristianos debemos actuar congruente con esto. Debemos compartir este mensaje maravilloso de nuestro Señor Jesucristo para que nadie se pierda. La palabra nos enfrenta con la justicia en San Mateo 12, 20, 21, que leímos al principio. Nos habla de justicia, de juicio. El texto no se refiere a cuestiones legales. Es dar oportunidad a todos. Esto es la justicia social. El Señor Jesús es el siervo de Jehová. El mensaje del Evangelio. Su contenido es que la sociedad disfrute de justicia. Y esto debe empezar por medio de sus hijos creyentes en él. Gloria al Señor. Mientras que vemos la actitud del Señor Jesús para con la humanidad, podemos hacer un contraste con la actualidad. De qué manera vivimos como sociedad. Aunque el anhelo del Señor Jesús es que como sociedad aprendamos a vivir de una manera en armonía, de repente las culturas, las ideologías, nos hacen que entre nosotros mismos haya muchas divisiones en cuanto a manera de pensar. Nosotros, hermanos, debemos de ver el carácter del Señor Jesús, un carácter de ternura al individuo y oportunidad equitativa a todos. En San Mateo 18, el Señor Jesús nos refirió. En San Mateo 18, del 10 al 14, nos dio esta enseñanza. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas, no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. El carácter de nuestro Señor Jesús, de ternura y de oportunidad para todos. En muchas ocasiones utilizamos esta enseñanza para evangelizar, enfatizando que el Señor Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Más si tomamos en cuenta que nos habla de una oveja que se apartó del redil, podemos entender que ya estaba en el redil y por alguna situación se apartó de él. Nos describe el gran valor que Dios le otorga a todas las personas. La oveja descarriada necesita ayuda, orientación para que vuelva al redil. Nos dice que el pastor sale a buscarla con un corazón amoroso porque sabe que una oveja fuera del redil es presa fácil de cualquier depredador. Cuando la encuentra, no la golpea, sino que la carga en sus brazos y la regresa al redil y se regocija por ella. Gloria al Señor. Cuando un creyente se desvía o se aparta del Señor, él, como buen pastor, lo busca y le da otra oportunidad porque él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que nos apartemos de su gracia y de su misericordia. Hay gran gozo en el cielo y también en la iglesia por la restauración de un corazón. Solamente el Señor Jesucristo venda las heridas. Él levanta al caído. Él restaura y fortalece para que permanezca firme en su camino. Gloria al Señor. Esto lo podemos ver, hermanos, en la vida práctica. Como ejemplo, en el apóstol Pedro, después de andar con el Señor Jesucristo, le negó tres veces. Y cuando el Señor Jesús estuvo nuevamente frente a él, no le recriminó ni le reprochó ni le llamó la atención por lo que había hecho. Simplemente le preguntó si le amaba. Si te has alejado del redil y te da vergüenza regresar o tienes miedo, ¿qué dirá la iglesia? ¿qué dirán los hermanos? Tú piensa que el Señor Jesús te está esperando porque él te ama y él es el buen pastor. Él es el que dio su vida por ti y él siempre te va a estar esperando para vendar tus heridas, para restaurar tu corazón. Sencillamente disponte y vuelve al redil. Que el Señor te espera para tu bien. Gloria al Señor. Porque, amados hermanos, andar en el pecado trae consecuencias. El pecado lleva a la muerte. Y así nos lo dice Romano 6.23 Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El profeta Isaías hace como un retrato de la condición del ser humano cuando está alejado de Dios. En Isaías 1.4 nos dice Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es la condición de un ser humano alejado de Dios. Ciertamente cae en las garras del enemigo, se envuelve en el pecado y el pecado lo va atrapando de tal manera que le destruye por completo la vida. El mensaje del evangelio es maravilloso. El evangelio nos trae un mensaje de amor que restaura a los cascados por el pecado. Es una medicina efectiva que sana el alma. Por ello, amados hermanos, es importante que sigamos compartiendo el evangelio con los que nos rodean, porque este evangelio hace que la llama de la vida nos extinga. Gloria al Señor. El evangelio, mientras que la sociedad, hermanos, etiqueta y margina y desecha, en el evangelio encontramos que el Señor Jesucristo nos incluye, nos restaura, nos integra a la sociedad. Vemos el caso de saqueo en San Lucas 19.8. Nos narra la experiencia de saqueo. Usted recuerda que saqueo era un recaudador de impuestos, mal visto por la sociedad. No les agradaba a sus compatriotas el trabajo que él realizaba y le tenían por pecador. No era bien visto en la sociedad ni era una persona agradable para convivir con ellas. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo vio de otra manera. El Señor Jesucristo lo vio como una persona necesitada de su gracia y de su misericordia. Y cuando saqueo tuvo la oportunidad de estar ante el Señor Jesús, se nota un cambio que hubo en él. En 19.8 expresa Entonces saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto es lo que, la obra maravillosa que hace nuestro Señor Jesucristo cuando transforma una vida. Hombres injustos, transformados por el Señor, restituyen a la sociedad lo robado. El Evangelio crea un clima de esperanza para aquellos que son vistos como desiguales. El anhelo del Señor para la sociedad es que todos sean salvos. Esto es algo que nos beneficia a todos y es una oportunidad para toda la humanidad. El Señor Jesucristo no hace acepción de personas. Él recibe a todos los que a Él se acercan porque el Señor Jesús es poderoso para transformar las vidas y si esa vida ya es inútil para la sociedad o la restauración que genera el Señor Jesucristo en Él, vuelve a adaptarse y ser una persona útil para la honra y gloria de nuestro Dios. En Primera de Timoteo 2, del 1 al 4, nos dice, Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Gloria al Señor. Esta es la voluntad de Dios. Que todos tengamos la oportunidad de conocerle, de acercarnos a Él y así lo mostró nuestro Señor Jesucristo. Él se acercó y nos dio oportunidad a toda la humanidad para que pudiéramos nuevamente tener comunión con el Padre Celestial. Así como nuestro Señor Jesucristo se interesa por todas las almas, el creyente también debemos de interesarnos por el individuo que conozca la verdad para que sea salvo y esto va a beneficiar a la sociedad porque el Evangelio es una oportunidad y es también una esperanza de una vida mejor para toda la humanidad. La sociedad tiene normas para que podamos vivir pues en comunión como sociedad. Pero el Evangelio superior es mucho mejor porque Él transforma en el interior al ser humano y nos capacita para que aprendamos a vivir en armonía con los que nos rodean. Así que, amados hermanos, la importancia de que nosotros sigamos anunciando este Evangelio maravilloso, estas buenas nuevas de salvación a los que nos rodean porque vemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo, misericordioso, compasivo, amoroso. Él fue tierno para con nosotros y Él desea que también nosotros como creyentes podamos tener ese amor por las almas, por los individuos, que tengamos pasión por las almas, que veamos su condición y seamos empáticos con ellos. Y nosotros que tenemos la bendición de conocer el Evangelio glorioso, de haber sido transformados por nuestro Señor Jesucristo, que testifiquemos que en Cristo Jesús hay una restauración completa para nuestras vidas y que se vive una vida mejor cuando ya tenemos en nuestra vida al Señor Jesucristo. cuando ya somos nuevamente amistados con el Señor, cuando estamos en el redil, porque tenemos el cuidado permanente del buen pastor. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, entendamos que no hay dos mundos, sino uno solo, el del individuo y la sociedad. que el Señor nos ayude para que el mundo crea y que nuestra preocupación y ocupación sea compartir la palabra de Dios. ¿Queremos una sociedad mejor? ¿Queremos una familia mejor? Amados hermanos, ahí está la solución. El Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo son buenas nuevas de salvación y es oportunidad para todas las personas. Aunque nunca hayan escuchado del Señor Jesús, tienen oportunidad de escuchar el Evangelio. Aunque ya hayan sido creyentes y que por alguna razón se hayan apartado, el Señor sigue buscándoles, el Señor sigue extendiendo su mano para restaurarles. Hoy hay oportunidad para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, para que nos amistemos con nuestro Creador. No sé cuál sea tu condición, quizás eres joven que por alguna razón ya no quisiste asistir a la Iglesia, que te alejaste de las cosas del Señor. Quiero decirte que el buen Pastor te está esperando. Y también, amados hermanos, nosotros que ya tenemos tiempo en el camino del Señor, no seamos egoístas, sigamos compartiendo estas buenas nuevas de salvación a todos los que nos rodean. Que Dios nos ayude y si queremos una sociedad mejor, debemos entender que inicia con un individuo transformado y eso solamente lo hace nuestro Señor Jesucristo. Oremos y pidámosle al Señor su ayuda gloriosa. Oh Padre Celestial, agradecemos tu palabra, agradecemos que tú nos haces ver las cosas de la manera que tú ves el mundo. Quizás nosotros vemos un mundo sumergido en pecado, pero tú lo ves como una sociedad necesitada, necesitada de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón y tú sigues presto para ayudar a todo aquel que a ti se acerca. Ayúdanos Dios mío para como iglesia, como creyentes, ser ese medio por el cual pueda llegar el Evangelio a más personas. Abre nuestros labios para que anunciemos tu grandeza, que podamos dar testimonio lo que tú has hecho por nosotros y lo que tú estás dispuesto a hacer por cada uno de los que se acercan a ti. Sí anhelamos una sociedad mejor, pero debemos entender que esta sociedad va a mejorar a raíz de que el individuo sea transformado, a raíz de que el individuo realmente lleve una vida diferente a la que ha estado acostumbrado, que deje las malas costumbres, que deje las malas intenciones de su corazón y que busque realmente vivir una vida conforme tu voluntad. La obra es tuya. Te ruego de manera especial por los hijos de mis hermanos, por las hijas de mis hermanas, por nuestra descendencia, que tú sigas alcanzando la juventud, que les traigas, Señor, si por alguna razón se han alejado de ti, búscales de una manera especial que ellas puedan sentir tu mano de amor sobre ellos y que vuelvan al redil, porque fuera del redil solamente hay lamento, tristeza, lloro, pero cuando volvemos, Señor, a ti, en tu presencia y plenitud de gozo y eso es lo que anhelamos, que nuestra familia pueda vivir una vida de paz, de quietud, que podamos vivir una vida plena en comunión contigo. Sigue obrando con poder en las personas que les hemos dado testimonio de tu palabra. Usa poderosamente la vida de cada uno de mis hermanos para anunciar las buenas nuevas de salvación y te ruego mi buen Dios que sigas extendiendo tu mano al necesitado. Tú conoces la condición de tu iglesia. Toma en tus preciosas manos la necesidad de cada uno de mis hermanos y hagas con nosotros conforme tu voluntad. Te lo ruego Dios Todopoderoso en el nombre de nuestro Señor Jesús. A ti te damos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. El Señor es bueno. Él no quiere que ninguno nos perdamos. Nos transmite su carácter hacia nosotros. Así que, amados hermanos, hay esperanza. Hay esperanza para todo aquel que se acerca al Señor. Pues, sin más, les saludo deseando que la palabra del Señor sea de bendición para cada uno de nosotros y que siga usted escuchando estos temas que han sido preparados para la familia que son de bendición y de edificación para todos nosotros. Sin más, leamos el Salmo 23 y nos despedimos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán con aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga abundantemente.